La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente dio fin a los cursos de capacitación, fundamentos y alcances legales de la Autoridad Municipal en materia de descargas de aguas residuales, los cuales fueron dirigidos a personal del Ayuntamiento del Salto para reforzar sus conocimientos al momento de realizar las visitas de inspección en materia de descargas de aguas residuales. El director operativo de la Proepa, Carlos Alberto Sánchez, fue el encargado de otorgar la capacitación, misma que fue basada en las normas oficiales mexicanas que reflejan los límites permisibles de contaminación de las descargas de aguas residuales a los cuerpos de agua y bienes propiedad de la nación. Se realizó una evaluación previa para determinar el grado de conocimientos que ya tenían y al finalizar la capacitación fueron nuevamente evaluados para constatar lo aprendido. La preparación tuvo una duración de dos días consecutivos y fue realizada en las instalaciones de la Casa de la Cultura y el Vivero Municipal de El Salto. Con esto se busca generar estrategias que permitan realizar acciones para atender la problemática de contaminación del área de intervención prioritaria del río Santiago. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.